Se pusieron clean, pa' beber un poco de gin Dime que lo hacemos con mi gin Me lo bajo, me lo dejo, puesto aquí, clean, clean Boom, boom, dame que sí Me gasto un par de bingos Donde dije toco tutti Ella se hace como a mí, me dijo que sí Le dije que hoy no va a venir Oye, ¿dónde está la blanca? DJ, John Mar Ponte, 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 ponte Escucha eso, mami Mami Mayo a la noche, ya amanecimos priviti Yo saque uno de mi tini, cabeza en IT Y para habla lo miti Me enfocó en un artisti De pequeño pintado grafitti Una línea por la CT Mientras me fumó un pristi Me quedo con tinky, winky, tengo que dejar el drinking Pon, ponte, ponte, ponte que esta noche hay whiskey Trae de toda mija que se animan los PBT Hace tiempo que yo dimity En el barrio que sino se habla de ti Ponte, 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 ponte Toute, ponte, ponte, ponte Todo el mundo chucu, chucu, todo el mundo chucu, cha Todo el mundo lo empezó a guardar La policía entró y de repente me implante, sacó la plata Y le dije que está Que tenía polvo mágico, que yo la tenía que limpiar Ah, eh, DNI, pues, aquí no lo tengo Sí, pa' comisaría, pues, me lo hago ya Súbemelo Calle la noche y amanecimo priviti Eso que no lo emite, mi cabeza en Haití Tu palabra lo omití, me fui con una titi De pequeño pintaba grafitti Una línea por la city, mientras me fumó un pristis Me quedé con Tinky Winky, tengo que dejar el drinki Ah, ah, ellas querían un poco de mmm, mmm Le dimos el toque, le hicimos mmm Después de tanto le hicimos mmm A dos y pico se apagó la luz Escuchas eso, mami Súbemelo 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 Súbemelo